¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esa realidad? Como si hasta ayer brillara el sol en tu mirar ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar la vida? ¿Cómo se hace el alma? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverán? ¿Cómo despertar si tú no estás?